en este momento vamos a escuchar algunas cocinas hermanos acá queda en Caraballo autoconvocados ciudadanos a pie que están pues indignados por lo que está pasando en el Perú y que tienen una propuesta que darles Caraballo exige siempre el Congreso Urgente, urgente, asombramos impugnante Abajo la vista una, abajo la vista una ¡Una! 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 ¡Viva! ¡Una! 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 ¡Una estudiantes, San Marquino Alex, que justamente nos va a dar sus declaraciones en base a su perspectiva de esta movilización nacional que se está convocando el 19 de julio en adelante. ¿Qué no puede decir usted, compañero? Sí, bueno, nosotros también nos estamos organizando los estudiantes junto a los vecinos de Carabahío para continuar la marcha el 19, para sacar a Dina Boloarte, para levantar la Asamblea Popular Constituyente y para bajarnos al Congreso. Creo que es necesario sumarnos todos los pueblos, sumarnos todas las regiones y en este momento Carabahío está unificando que nos vamos a ir a una marcha. Una pregunta contundente y cerrada. Usted que está dentro de San Marcos, ¿cómo ve? Porque muchas veces se habla por la prensa hegemónica que los estudiantes lo único que quieren es un tema individual, personal, sacar su carrera y poderse trabajar sin importarle su realidad social. ¿Es así la situación de los estudiantes en San Marcos, por lo menos que usted conoce? Eso no es cierto. Los estudiantes también tenemos problemáticas en la universidad. también nosotros tenemos problemas en torno al transporte, en torno a la alimentación. Nosotros también vivimos en conos y en ese sentido también sentimos el pueblo. Nosotros somos parte del pueblo y es por eso que nos unimos y es por eso que el 19 vamos a salir a marchar con fuerza. El universitario es consciente de la situación nacional y el universitario va a entender y se suma a la movilización del 19 de julio. Hermanos, aquí estamos con una docente, con la hermana Luz, acá en Carabahío. También mire ella como docente, profesora profesional, va a poderles explicar cuál es el papel de las mujeres aquí en Carabahío en esta movilización que se está convocando para el 19 de julio. ¿Qué nos puede decir la hermana Luz? Tengan ustedes, reciban el cordial saludo de Carabahío. Soy una maestra en la cual todos mis colegas nos sentimos indignados al internarnos que la educación a su vez se va a privatizar y pues el gobierno municipal de Lima va a entrar a la municipalización. Entonces, una causa para unirnos a esa lucha también de este 19 de julio que se está planteando. Como bien hemos escuchado, todos vamos a luchar en este pues de traernos abajo al Congreso y a la dictadura porque a partir del 19 continúa la lucha día a día. Entonces, nosotros, por eso las mujeres a la vez hago invitación a todas las organizaciones sociales de las mujeres vasos de leches, comedores populares, ollas comunes y otros sindicatos que albergan a mujeres para organizarnos y defender por nuestra patria que está vendiéndose a estos neoliberalistas. Solo una pregunta contundente nada más. Dino, en varias ocasiones ha utilizado digamos su género, ¿no? Ha dicho porque soy mujer me envidian, porque soy mujer no quieren que traje. Usted como mujer la representa. Dina Buluarte, ¿qué tendría que decirle a la señora usurpadora? Discúlpame, compañero, pero a mí Dina Buluarte no me representa. es lo más deprimente de una mujer que pueda haber gobernado este país. Siendo que apenas quedando muy bien como la primera presidenta hubiera sido bueno, pero lastimosamente no. Es todo el visitamiento de las mujeres, ¿no? No nos representa. Es más, nos da vergüenza. Yo soy madre, soy política, soy luchadora, soy docente y la verdad yo me gano con el sudor de la frente lo que tengo que ganarme para dar a mantener a mi familia. Y esta mujer, bueno, no hay palabras más sinceramente para referirse a ella, pero en sí no nos representa esta mujer. Muy bien, muchísimas gracias. Hermanos, aquí estamos también con un ciudadano de Carabahío, con el hermano Raúl que también es parte de este comité de lucha que se ha formado. Eso queremos que nos explique brevemente. Ustedes como Carabahío que son un comité o una organización, un sindicato, ¿cómo están presentándose ante la opinión pública? Eso es lo primero. En primer lugar, mi nombre es Raúl Tinko Yeyagüe y no soy terrorista. Nosotros, como ciudadanos de a pie, nos hemos organizado. Quien le habla es presidente del Frente de Defensa de Carabahío y hemos conformado el comité impulsor de la Asamblea Popular Constituyente frente a esta dictadura. Nosotros apostamos por el cierre del Congreso o la salida del año de la Asamblea Popular Constituyente. La libertad de todos los puestos políticos del 7 de diciembre es adelante y el alto a la represión, el alto a la criminalización de esta lucha que están dándose en todos los puntos del país, no solamente en Lima, no solamente en Lima Norte, Carabahío, sino también en zonas provincias y más aún cuando han sido asesinados de manera indignada en nuestros hermanos de provincia. Es por eso que en este 19 de julio Carabahío va a partir, va a marchar como una tercera marcha de sacrificio en esta dictadura desde el mercado de Perro Blanca, el kilómetro 22 de la Tumba Camaro. ¿A qué hora más o menos? A la media de la mañana estamos saliendo para llegar a la tercera tarde en el centro de Lima. Vamos a marchar todas las familias carabahianas, los motostancistas, colectiveros, estamos también invitando a los transportistas mayores que también paren, hagan ese acompañamiento con sus unidades para traer a las áreas comunes, a los comedores, a la base de leche. Invitamos a todos, esta lucha no es una lucha solamente de nosotros, es una lucha de todo el pueblo que se ve indignado frente a tanta injusticia, ante tanta entreguismo de parte del Congreso que están vendiendo a nuestra patria. Es por eso que salimos, es por eso que invitamos también a todos ustedes, amigos, a que como padres de familia, como hermanos, se pronuncie, salgan. De repente no puedes marchar, no puedes llegar hasta Lima, pero acompáñanos unas cuantas cuadras, acompáñanos unos cuantos kilómetros y retírate. Y nosotros no vamos a ir con Boma Molotó, aquí en la camarada, a Vilma, aquí en la Iná. Somos solamente gente así de a pie que salimos y luchamos porque ya debe de detenerse este tipo de represión ante el pueblo. La protesta social es una protesta legítima, justa y no nos pueden por eso detener. Vamos a marchar convencidos de que la salida de Lima Valvarte es el primer punto que queremos, que salga esta dictadora usurpadora en el poder y que salgan también nuestras familias de a pie con todos padres, madres e hijos y luchemos. Bien, hermanos, estamos con otro vecino de Carabahillo también, en su caso él es de profesión abogado, pues para que se muestre que está el conjunto del pueblo reunido, han estado profesores, estudiantes, hermanos de todo sector de trabajo. Bueno, acá también nos va a comunicar cuál es el motivo de estas reuniones que se vienen dando, se vienen organizando y cuál es la perspectiva que se tiene en la llamada llegada hacia Lima o refundación de Lima en la marcha de Lima que inicia el 19 de julio. Y los escuchamos. Sí, en efecto, hemos tenido una reunión, acá el pueblo de Carabahillo viene organizándose ya desde hace mucho tiempo en torno a la recuperación, a la refundación de nuestra verdadera democracia. Consideramos que este gobierno usurpador es un gobierno espurio, el gobierno de Lima Boluarte que es el mascarón de prueba simplemente de todos los intereses, de todos los poderes fácticos que gobiernan el Perú desde hace mucho tiempo, las grandes empresas multinacionales y nacionales, las fuerzas armadas, concierto, las cúpulas de las fuerzas armadas y por supuesto este congreso corrupto y golpista que el 7 de diciembre dio un golpe de estado contra el presidente legítimo elegido democráticamente por la mayoría del pueblo le duele a quien le duela, él es nuestro presidente y por eso estamos aquí en pie de lucha. Lo que mencionas es de interés nacional y digamos está en función a avanzar y desarrollar el país como tal. Entonces, ¿por qué crees tú si esos son los planteamientos hay una narrativa de parte de políticos de la derecha y de parte también de la prensa incluso también de las fuerzas armadas y militares asumiendo de que esta marcha va a tener retraso, va a detener la economía e incluso se asume de que los que están digamos de una u otra manera incentivando y motivando que la población se pliegue pertenecen a grupos terroristas, hay toda esa campaña en contra. ¿Por qué crees tú que se? Es lo que siempre van a decir quienes ostentan el poder para explotar a nuestro pueblo y no quieren democratizarlo, no quieren soltarlo. Es decir, deslegitimar las voces de reclamo de la mayoría del pueblo. Ellos quieren que este orden se perpetúe. ¿A qué nos referimos con este orden? Pues a este estado de cosas clasista, racista, sumamente centralista que se han evidenciado ahora en estas luchas. No es casual que la mayoría de asesinados por armas del ejército y la policía a órdenes de los poderes fácticos que nos gobierna de esta dictadura hayan sido en su mayoría gente del sur, gente de pueblos originarios, trabajadores, campesinos, los explotados de siempre. No es casual que el Perú en la época de la pandemia, por ejemplo, haya sido el país con la tasa de mortandad más alta en el mundo. Hemos tenido 200.000 fallecidos por la pandemia del COVID. Eso no es algo menor, es algo inaudito. No es casual que hoy seamos nuevamente el país con la tasa de mortandad más alta a nivel de dengue en toda Sudamérica. Entonces, todos estos temas y la crisis económica que estamos viviendo, el kilo de huevo estaba 8 soles, ahora está 10 soles o más, ¿no es cierto? El alza del costo de vida es expresión de que el modelo económico neoliberal que estos señores que están ahorita en el poder defienden es el que está en crisis permanente y es por eso que el pueblo dijo basta y eligió en 2022, ¿no es cierto?, en julio al presidente Pedro Castillo que era un presidente legítimo y que representaba los intereses de la gran mayoría. No le gustó y por eso fraguaron desde el primer día y lo impuso antes de que suma el poder un golpe de Estado. Ese golpe de Estado se consolidó el 7 de diciembre cuando el presidente salió a dar una proclama que justamente llevaba a la práctica o que planteaba lo que el pueblo pedía que se cierre el Congreso que se reorganice el Poder Judicial en el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional que solo favorece a los ricos y no a los pobres ¿no es cierto? y que se convoque una Asamblea Constituyente esos son justamente los pedidos que en esta reunión hemos planteado fuera de una voluarte cierre el Congreso y una Asamblea Popular Constituyente Justo Diego y para cerrar con esta pregunta en tu condición de hombre de derecho de conocedor de las leyes en el Perú hay una gran marcha que se recuerda en las últimas décadas independiente también de la lucha que se inició el 19 de julio del 77 contra la dictadura militar de Morales Bermúdez hay otra bastante recordada la de los cuatro suyos pero sabemos que la consigna ya era completamente digamos en una gran mayoría para fuera de la democracia perdón fuera de la dictadura de Fujimori abajo la corrupción que había como tal pero ahora a nivel nacional se está hablando de la Asamblea Constituyente entonces ¿cómo ves eso? que es una elevación de digamos de compromiso político de compromiso de conciencia patriótico ¿no? porque esa es una consigna que no se ha escuchado por ejemplo en algunas marchas que han habido que han sido lógicamente por puntos concretos ¿no? contra Bago contra Conga contra Tía María contra el TPP contra la ley Pulpín contra Comunicore contra la indulta Fujimori pero ahora se ve que hay este tipo de posicionamiento que es a nivel de todas las regiones entonces ¿cómo lo ves tu comando de derecho? ¿es posible o no es posible? ¿en ese sentido a nivel de conciencia? ¿cuál es su opinión? bueno una asamblea constituyente es darle el poder al pueblo nuevamente el pueblo es el soberano el que detenta el poder los congresistas los presidentes etcétera son solamente nuestros representantes a quienes les encargamos ¿no es cierto? el poder por un momento determinado para que gobierne lo que pasa es que en este orden de cosas bajo este modelo neoliberal bajo estas instituciones aparentemente democráticas entre comillas eso se ha corrompido ya nadie cree en esta institucionalidad democrática porque la democracia ha sido vacía de contenido y eso se ha reflejado con este golpe de estado entonces lo que se requiere es devolverle el poder al pueblo y por eso que se convoca una asamblea popular constituyente y cuando hablamos de asamblea popular sobre todo refaltando lo de popular quiere decir que sea el propio pueblo el que se organice ¿no es cierto? que en cada barrio en cada distrito en cada mercado en cada centro de trabajo en cada región en cada comunidad se organizan comités por la asamblea constituyente que empiezan a cuestionar este orden de cosas neoliberales que está plasmado en la constitución del 93 y plantean nuevas reglas de juego eso es activar el poder constituyente y eso es lo que estamos exigiendo efectivamente tú has señalado que en años anteriores tuvimos diversas marchas ¿no es cierto? el Conga Nova el Tiamaría Nova en Cajamarca en Arequipa en el Baguazo en la Selva en Lima la ley Culpil las distintas luchas que también el monumento sindical ha emprendido y en todos los lugares el Aymarazo también en Puno etcétera todas estas serán expresiones de la lucha contra el modelo neoliberal que explotaba el pueblo que arrebataba los recursos naturales de la población que contaminaba el ambiente etcétera hoy eso ha llegado a un límite máximo y hoy el pueblo ya sabe que no solamente se trata de tumbarse una ley ¿no es cierto? o tumbarse o criticar un proyecto minero determinado o solamente que no se trata solamente de ir a las elecciones cada cierto tiempo cuando las reglas de juego no son cambiadas hoy lo que se trata es de cambiar la constitución y convocar una asamblea popular que el poder popular se articule que la gente sea la que se exprese que la gente sea la que decida y eso es lo que justamente el presidente Pedro Castillo planteó en su proclama del 7 de diciembre y eso es a lo que nunca pudieron aceptar estos señores del congreso y por eso creyeron el golpe de Estado y es por eso que muchos de nosotros planteamos que toda esta crisis se tiene que resolver con una llave muy importante que es la reposición del presidente Pedro Castillo que no es otra cosa que respetar el mandato popular ¿no es cierto? que lo que se decidió en julio o en los meses antes de las elecciones del 2022 se respete se vuelva al Estado de Derecho tener garantías mínimas y con eso llevar a la práctica la agenda que el Perú está planteando bien lo último sería ¿qué palabras le tendrías que decir a los hermanos acá de Carabahillo a los hermanos del cono norte de la macro región norte de Lima a los hermanos del interior y en general al pueblo peruano en sus conjuntos encontrándose aquí o en el extranjero que también se han manifestado que van a ser acciones de lucha simbólicas en los países que se encuentren miren el Perú desde hace muchos años no es un país verdaderamente independiente el Perú desde hace muchos años vive sometido a la explotación de unos pocos que viven el trabajo de unos muchos no es casual que nuestros hermanos trabajadores comerciantes ambulantes estén extorsionados por los gobernadores por los presidentes regionales o por los alcaldes de turno no es casual que los transportistas ¿no es cierto? también estén extorsionados por los poderes de turno mientras que las grandes empresas transnacionales como el metropolitano aquí o los peajes acá en Lima les den todas las facilidades todos los beneficios tributarios sin embargo a la que invita a la esquina viene la Sonata y se la cierra se la corta y sin embargo Telefónica las grandes mineras tienen grandes deudas a la Sonata y no pasa nada eso de ahí tiene que cambiar y la única manera que esto cambie es que nos organicemos ¿no es cierto? llegamos a escuchar nuestra voz de protesta por eso este 19 de julio o desde este 19 de julio se viene planteando lo que el pueblo ha llamado coloquialmente la toma de Lima de manera simbólica porque vamos los limeños los que habitamos Lima somos hijos de provincianos ¿no es cierto? todos somos hijos de provincianos nitros de provincianos o venimos de provincia hemos tomado Lima y la hemos hecho nuestra la hemos hecho florecer ¿no es cierto? Caraballo Caraballo no tenía piso no tenía agua desagüe y la propia gente lo ha desarrollado a través de faenas comunales eso de ahí es el legado de los pueblos originarios de los pueblos de provincia que nos han enseñado trabajar y luchar en conjunto y eso mismo se va a ver este 19 de julio que es una jornada de lucha pero también de festejo en el sentido de recordar nuestras raíces autóctonas y luchar por la verdadera libertad del Perú bien muchas gracias gracias